Llegaron Ya llegaron ya los men de estrés Familia chilena la más popular Con más locuras, más aberturas De realidad, te la presento aquí Te la presento aquí Voy por la calle, me dicen, estáis negro Me dicen, cómo estáis, cómo estáis, mi suegro Cómo me dicen así, bocachay, quién el hueón que manda aquí Negra CF y Junior Eva Siempre me ponen, me ponen a prueba Con los dos cabezas me dan problemas Ahora dime tu mente en la yema Ya llegaron ya los men de estrés No me detengo, no me detengo Con más locuras, más aberturas Así De realidad Que la presento aquí 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 Que la presento aquí